El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En medio de un escenario de escasez de oferta, de consumo interno retraído y también de exportaciones en baja, el Gobierno Nacional insiste con un plan ganadero para estimular la producción. Pero en un mercado intervenido como el que actualmente tiene el sector de la carne, el sector necesita señales para creer. La pregunta, ¿alcansa con un plan ganadero en el cual el Gobierno estima que en los próximos 8 años se pueden incorporar 600.000 toneladas de carne? Los analistas consideran que no. Sin confianza no habrá estímulos para producir, más allá de las iniciativas que están teniendo en las últimas semanas algunas provincias. Y es para destacar el caso de Córdoba, que a través de Bancor lanzó una línea de crédito por 3.000 millones de pesos para que productores puedan tomar ese financiamiento a una tasa del 21% con 5 años de plazo para Pragar y 1 de Gracia para invertir en lo que son nuevos proyectos y también en capital de trabajo. Los montos son de hasta 50 millones de pesos para las grandes empresas, en el caso de proyectos de inversión, y de 10 millones de pesos para lo que es capital de trabajo. Mientras tanto, en este escenario, las exportaciones bajaron en lo que va del año un 7% en lo que es el volumen, pero subieron un 25% en lo que es el precio, lo que da la pauta que si hoy el mercado de la carne no estuviese intervenido, el negocio sería para todos, tanto para los ganaderos como para los frigoríficos. Sin el incentivo a la exportación y con una oferta que estará hasta agosto prácticamente estabilizada, será difícil reconstituir hoy la confianza que el gobierno busca pregonar entre los productores ganaderos. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos. Conoce más en cazafe.org